...psicología, Armin Acosta. Armin, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por un tanto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la duda era, a ver si podíamos, dentro de los límites que nos impone la educación y el no querer avanzar en temas que son complicados, que nos expliques un poquito qué es lo que lleva a una persona a tomar una decisión como la que tomó esta señora esta mañana en el centro cívico, y bueno, que produce, es un dolor generalizado este tipo de cosas, ¿no es cierto? No, sin duda, sin duda. El suicidio es algo doloroso para todos. Bueno, la verdad que es una problemática compleja, ¿verdad? Sí, estamos viviendo momentos complejos, ¿no? Sin duda, sin duda, tal cual. A ver, quizás poder aprovechar estos minutos para plantear algunas ideas sobre el tema, creo que para eso me convocas. Sí, 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 claro. Desde luego, pensar en la persona que toma una decisión de este tipo como una persona que no ha encontrado otra salida, otra respuesta, otra posibilidad dentro de la situación actual en el momento en el que se encuentra. Normalmente esto va relacionado con la cuestión del sentido de la vida, de no encontrar un sentido que te salve ante las dificultades en un determinado momento. A ver, la vida humana en sí no tiene un sentido intrínseco, sino que vamos construyendo ese sentido a lo largo de la vida, y vamos reviéndolo y va cambiando también. Muchas veces nos resulta muy difícil continuar viviendo, hay momentos de dolor, momentos de crisis, en donde nos vemos como el único horizonte posible quizás tomar una resolución así. Sí, es importante para esto tener en cuenta algunas cosas. La primera es que muchas veces lidiamos en soledad con nuestros problemas, nos quedamos solos con nuestras propias mentes en el diálogo interno de cómo es nuestra situación. Muchas veces estamos en una situación difícil, pero además la interpretación que hacemos sobre las dificultades que estamos atravesando es algo que le suma mucho más dolor a lo que es ya una situación difícil. Entonces, se vuelve muy importante en esto salir del aislamiento, las redes sociales de contención, el poder hablar de lo que te está pasando, de lo que te estás sintiendo, el poder hablar de qué pensás de vez en cuando, o constantemente, o en la proporción que sea, sobre terminar las cosas, sobre quitarte tu vida. El poder empezar a poner en palabras algo nos ayuda a que el estado emocional interno de la persona empiece a tomar forma en vez de estar, salga del malestar de circular y circular en el interior sin poder saber qué me pasa del todo. Y entonces cuando lo pongo en palabras empieza a ser una cosa con la que puedo empezar a trabajar, puedo empezar a hacer algo. Entonces, estoy señalando algunas ideas. La primera es poder ponerlo en palabras a lo que me está pasando. Poder hablar. Poder expresarse. Saquemos el tabú de que hay ciertos temas que no hay que hablar, la muerte, etc. Sí. Hay que hablar de todo, porque para eso tenemos esta herramienta maravillosa que es el lenguaje y nos permite lidiar con las dificultades, hablar de lo que nos pasa. Nunca por hablar de lo que nos pasa, o hablar de la muerte, o de ideas suicidas, o nos vamos a suicidar. Por el contrario, nos da la posibilidad de trabajar con eso, de revisarlas, de poner en cuestión esas ideas. Por otro lado, también es súper importante, además de poner en palabra lo que nos pasa, salir del aislamiento social. Yo te decía recién que muchas veces nos quedamos solos, lidiando con las interpretaciones catastróficas de nuestras propias mentes. Bueno, es muy importante tener contención social en la familia, en el grupo de pares, en las instituciones comunitarias del barrio. O sea, salir de ese ensinismamiento de la persona, aclarada con el discurso catastrófico de su mente. Esto es súper importante. Muchas veces es lo que nos salva en un determinado momento, cuando, fíjate, quizás en mucho menor grado, en mucho menor grado de estas temáticas, fíjate, cuando tienes una dificultad, de la que sea, y no le encuentras resolución, empiezas a cuestionarte a veces tu capacidad de resolver problemas, tu valía como persona, y muchas veces lo que necesitas es simplemente que algún amigo a echarle conmigo sobre el tema y te dé otra perspectiva, y salgas del monólogo con tu propia mente. Entonces, son cuestiones que son muy importantes. El poder hablar de lo que sea que me esté pasando. Y esto es súper importante también, para tenerlo en cuenta, para las personas que quizás no están pasando el momento difícil, en el momento presente, pero que sí pueden ser ese puente con la vida. Y con ese puente con la vida me refiero a la persona que sí te permite expresar lo que a vos te está pasando, que sí te da la posibilidad de expresarte, aunque no esté de acuerdo, aunque tenga muchas ganas de decirte que la vida vale la pena y que la vida es linda, o tenga muchas ganas de contarte sus experiencias y cómo la superó. Lo más importante, más que eso, es poder estar disponible para el otro, para que el otro pueda manifestar y empezar a poner en palabras lo que le pasa, y descubra en esa escucha, de que no es ningún extraterrestre, de que no es un caso excepcional, de que... Se cortó. ¿Está acá en San Juan? Sí, cree que no sé. No, no, bueno, llámenlo por línea, por favor. Sí, se cortó, se cortó, llámenlo por línea. Bueno, más o menos este, porque obviamente quiero que redondimos el tema, ¿no? Bueno, mira, tantas veces hemos hablado, Roberto, de este tema... Tantas veces, tantas veces nos hemos preguntado si hay signos de advertencia, si no hay signos de advertencia, en caso de que haya signos de advertencia, de riesgo inmediato, de intentar algo, cómo hay que encararlo, o cómo puedes darte cuenta. Yo creo que es uno de los temas más difíciles que desde el punto de vista... Que desde el punto de vista... Bueno, insistan enseguida. Que desde el punto de vista...